Hoy has vuelto a llorar Por caer, sorprender tu secreto no intento Solo busco un alivio a tu mal Buena amiga en otro tiempo altiva Fuente un privilegio la serenidad Olvida esas penas que amargan tu vida Neutraliza en parte tu nerviosidad Y a luchar que es el don de alma fuerte No se debe y consiguió triunfar Perdona si acaso me muestro algo rudo Sé que de interés a quien es un caudal Y hay heridas que he pasado un tiempo Prisas, prisas se logran curar Hoy has vuelto a llorar, no lo niegues Es inútil, muy claro se ve En tus ojos dos cálidas perlas Que oscilantes están por caer Sorprender tu secreto no intento Solo busco un alivio a tu mal Buena amiga en otro tiempo altiva Fuente un privilegio la serenidad Olvida esas penas que amargan tu vida Neutraliza en parte tu nerviosidad Y a luchar que es el don de alma fuerte No se debe y consiguió triunfar Perdona si acaso me muestro algo rudo Sé que de interés a quien es un caudal Y hay heridas que he pasado un tiempo Prisas, prisas se logran curar